El 2012 fue el año en el que el biciclosista andioqueño Carlos Ramírez alcanzó el título mundial juvenil de BMX y la medalla de plata en la contrarrelof del campeonato orbital realizado en Birmingham, Inglaterra. El título mundial la verdad es que desde que llegué al mundial como tal había mucha gente que me decía no, la medalla de tiempo, la medalla de tiempo es más fácil, no hay que cosa. Pues bueno, yo ahí con ella también la quería ganar, pero la sumamente se dio una plata. Pero eso como que me dio la picardía, me picó, me picó tanto al otro día que yo que dije desde el principio, carril uno desde el principio y lo que quería era llegar a esa meta y cruzar la meta adelante. Este año la estrategia de Carlos Ramírez para defender su título mundial será repetir la rutina de entrenamiento de 2012, entre estos volver al centro de alto rendimiento de la UCI. Pues ya otra vez para la UCI, para Suiza, si Dios quiere, en marzo otra vez y no seguiré entrenando duro. Carlos Ramírez es el primer hombre colombiano en conseguir el título mundial del BMX y tendrá la oportunidad de ratificar su condición en Oakland, Nueva Zelanda, donde se entregará la camiseta arcoiris de 2013.